¿Qué onda? ¿Qué onda muchachores? Buenas tardes Este, se está llevando a cabo aquí por el centro de la ciudad el desfile del municipio de Día de los Reyes Este, ahí viene la protección civil Los Bomberos Estamos en San Francisco del Rincón, Guanajuato Ahí están los Reyes Magos y por acá Por acá está Jesús, María y José Y bueno, por acá está también ¡Ay, no alcanza a ver qué reina es! Acá vienen los del Club de Leones Club de Leones Ahí vienen los Pastorcillos Es el desfile Es el desfile de los Reyes Magos del municipio organizado por el DIP Municipal de San Francisco del Rincón, Guanajuato Acá está también otra vez el ¡Adiós! ¡Adiós! Dice, saludos a la mejor página de San Pancho ¡Ánimo! Dice mi querido Juan Martín Saca los Jueguetes Juan Martín Dice, saludos a los Dios te bendiga Dice, Claudia Estrada Saludos, saludos Acá vienen los superhéroes Vienen los increíbles Viene Pati Chica y Blancanieves Compártan el video, amigos Compártan el video Acá de este lado viene Superman Viene Superman Viene Iron Man Viene Iron Man y viene Spiderman también Acá vienen las chicas ¡Aaah! Me cruzo acá porque estamos medio a contraluz Y de este lado ¿Quién está? Vienen más Vienen acá otros Reyes Magos Dice, Juan Martín Saludos Mau y al Meñito Chuladas El Meñito ya se porta bien Como ya trabaja en el municipio Ya no puede andar diciendo sus tarugadas de siempre Dice, saludos a Toño Correa quien realizó los carros más bonitos Ahí están los Reyes Magos Ahí están las princesas de Frozen Elsa Norión No, es Elsa nada más Es Elsa y la otra No me acuerdo cómo se llama Ahí andan aventando dulces Ah no, que son bolsas Son los de Zapaf Dice, saludos Feliz a Chávez desde Sacramento Un abrazo para mis hermanas Un abrazo ¿Cómo no? Dice Qué bonito Saludos Arnagela Razú Acá viene La combi Cleo Ahí viene el Tiger con la combi Ahí está Ya dudas Ahí está Cleo Cleo la combi De este lado vienen los Viene la combi De este lado que viene son los Blow Riders Son los Blow Riders que vienen por acá por este lado Estamos sobre la calle Juárez rumbo hacia el el ¿Cómo se llama? El Jardín de San Pancho Ahí vienen fumigando para el dengue también Ah no No, no era fumigada No era fumigada Dice, saludos desde el Jalen María López Dice ¿Habrá algo en el jardín? Ahorita investigamos Dice ¿Por acá en donde es? En San Francisco del Rincón Guanajuato en el centro Y todavía el esquina sigue más yo pensé que yo pensé que ya se iba a terminar pero no vienen por acá vienen por acá más más coches Dice saludos todo muy bonito Acá vienen Santa Closes Acá vienen los Santa Closes Ahí están los chiquitines los chiquitines vestidos de de Santa Dice saludos Dice que padre Marichuy López si iba a haber partido de la Rosca de Reyes no sabría decirte y acá vienen más carros Lowrider Dice ah son los de Califas Trocas Club son los de Califas Compartan el video amigos Compartan el video Venido de Zapito Este carro alegórico es del patronato Lupe Gómez AC Van regalando pelotas Mira los niños bien contentos con las pelotas Esmeralda López hola ¿Cómo estás? Por acá creo que ya se terminó ya se terminó este ahí viene la poli también ahí estamos Lupe Gómez Lowrider y acá está la poli y bueno ya aquí termina el el desfile ¡Ay! ¡Súper! Bueno pues ahí está ahí está esto es lo que lo que fue el desfile de Reyes Magos van a seguir pasando por las principales calles de la ciudad para que salgan para que salgan a recibirlos dice Mago te agradezco por las pelotas que regalaste Llenas y Aguilillas muchas gracias no muchas gracias clausia la verdad es que pues fue esfuerzo de varias personas este ahí también la esta juanita de mi amor bonito la de la página mi amor bonito y toda la gente que se sumó y pues muchas gracias gracias a ellos dice Zambilla Susi que padre saludos dice buenas tardes saludos desde León fíjate en la página del DIF municipal ahí pusieron las rutas ahí pusieron las rutas ahorita para que lo chequen dice saludos Yolanda Padilla saludos saludos bueno pues ahí está ya me voy amigos ya me voy este gracias por compartir besazo mi gente gracias